¡Hola a todos! Pues como veis, vuelven las galerías al canal, o a lo mejor es que nunca se han ido, y es que esta línea de la barca Diamond es la línea que más veces hemos tenido aquí en el canal. Hemos tenido tanto estatuas de Marvel como de DC, y es que es una línea la cual es muy asequible y calidad-precio merece muchísimo la pena. Son unas estatuas de MPVC, estatuas que suelen rondar entre los 40 y los 60 euros, dependiendo de dónde las compréis. Ahora también ha salido una línea de looks dentro de lo que son estas estatuas de Galerie. Yo, por ejemplo, he cogido en pre-order la del Duende Verde. Cuestan un poquito más, están sobre los 100 euros, pero creo que merecen muchísimo la pena. Ya cuando me llegue la del Duende Verde, la veréis por aquí por el canal. Y bueno, en este vídeo os voy a enseñar, vamos a hacer el unboxing de esta estatua de visión, y es que cuando salió esta estatua en pre-order, dudaba si cogérmela o no. No porque no me gustara, sino más bien por lo que es el espacio. El espacio es limitado, y a veces pues tenemos que ceñirnos a lo que tenemos de espacio para ver si cogemos unas cosas o otras. Pero después de que saliera, me pasé por casa de un primo mío, y precisamente se la había cogido. Y le dije, déjamela que la vea un poco, que vea qué tal está. Empecé a mirarla por todos los lados y dije, la quiero en mi colección sí o sí. Y al final pues me tocó comprarla porque la necesitaba en mi colección. Como digo, vamos a sacarla, vamos a ver si merece la pena, que ya os digo yo que sí, porque la he tenido en mano y porque es una gallery, que como os digo, calidad-precio son una maravilla. Y vamos a ver qué tal está. Así que ya lo sabéis, yo soy Juanjo, esto es Mundo Geek, ¡empezamos! Bueno, pues aquí tengo el Twitter de los Unboxing, vamos a proceder a sacar la estatua de la caja, y deciros que si os quedáis hasta el final del vídeo, pues vais a tener una sorpresa. Y es que he encontrado en Wallapop algo, más concretamente tres cositas, que he visto varias veces en Wallapop, a veces por un precio elevado, a veces por un precio más bajo, pero finalmente encontré a un muy buen precio, y creo que puede ser algo que os interese mucho para completar esos huecos que tenéis en las colecciones, en las estanterías, en las baldas, y creo que es algo muy interesante. Como os digo, al final del vídeo os enseñaré lo que es, os diré también lo que me ha costado a mí. Bueno, pues ya la tenemos fuera de la caja, como veis es una estatua bastante grande, suelen ser escala 1-7, las Diamond, la verdad que están muy muy bien, ahora la veremos un poquito más de cerca, pesa mucho, ¿vale? El diagrama este la verdad que pesa bastante en comparación con otras Diamond que he tenido entre manos. Y bueno, como sabéis, en el canal las cajas vuelan, y esta no va a ser menos, ponemos el trastorno por ahí, vamos a cerrar un poquito de esto, y esta caja, que después vais también a la basura, porque como sabéis yo por espacio no me puedo quedar todas las cajas, si no tendría que sacrificar media casa con todo lo que tengo en la colección, pues también buena. Y vamos a pasar a analizarla y a ver qué tal está esta estatua de visión. En el momento en que la tuve entre manos, la estatua de mi primo, que fue quien me la enseñó, ya vi que era una estatua que merecía muchísimo la pena. Está llena de detalles, para ser una Diamond, la verdad, y es que es una auténtica pasada, es muy fiel a los cómics y tiene cosas muy interesantes. Empezando por la parte del diagrama, pues vemos que tiene una pequeña nieblina, un poquito de humo, y vemos escombros y una pared. Vemos que sale el personaje, y una de las cosas más chulas de esta estatua es precisamente eso. Y es que como sabemos, Visión es un personaje que atraviesa las paredes, y ha sabido representarlo muy bien en esta estatua. Como veis, la parte de las piernas es como semitransparente, como si estuviera volatilizándose dentro de lo que es la pared, y vemos que sale por ambas partes. Por un lado tiene los pies, ¿vale? Y a la hora de atravesarlo vemos que por otra parte sale lo que es el personaje de Visión. En la zona intermedia entre los pies y las piernas que atraviesa la pared, pues vemos que es traslúcido y es un toque que ha quedado muy chulo, y que han sabido representar muy bien, tal y como se ve en los cómics, la gente de Diamond. Siguiendo más para arriba, pues vemos que el personaje, a pesar de que es con un traje bastante básico, tiene los colores clásicos del cómic, tiene bastante definido lo que son la musculatura en el esculpido, con un muy buen trabajo de pintura, y además vemos que la capa está muy lograda. Una de las cosas que mola muchísimo siempre cuando cogemos una estatua es que el efecto de vuelo de la capa quede bien, y en este caso es una maravilla. Como veis las arrugas están muy bien representadas, lo que es el vuelo de la capa está increíble, e incluso lo que es el cuello de la capa muy exagerado, como en los cómics, al más puro estilo Drácula o al más puro estilo Doctor Strange, si no os queremos ir de la referencia de Marvel. Además vemos que Visión está lanzando un rayo a través de la gema que tiene en la frente, el cual también es traslúcido y queda muy chulo. Como os digo, una muy buena representación del Visión clásico de los cómics, una muy buena estatua que podéis conseguir a precio muy asequible, suele estar rondando los 50 euros, y que merece muchísimo la pena si sois parte del personaje y queréis incluirlo en vuestra colección. Y como lo prometido es deuda, yo siempre cumplo mis promesas, a los que os habéis quedado hasta el final del vídeo, pues podéis ver estas tres piezas que me he comprado a través de Wallapop. Son piezas que he visto muchísimas veces en Wallapop, a la venta, de gente que las vende por separado. Hay incluso más, por lo que he podido investigar, son como portadas de cómics, hechas en 3D, en PVC, con los personajes saliendo de ellas. Son unas piezas que no sé exactamente de qué marca son, no sé de dónde han salido, pero que están muy chulas para poner en esos huequecitos que os quedan entre las figuras. Y más si, por ejemplo, representan a algunos de los personajes que tenéis. Si por ejemplo tenéis un Hulk, poner esto al lado queda muy muy chulo. No sé exactamente cuál es su precio original, pero la gente se raya muchísimo. Las he visto por 15, 20, 25, e incluso gente pidiendo más. Yo en mi caso las tenía fichadas por unos 10 euros más o menos cada una. Pero en un momento dado miré Wallapop y había una persona que vendía las tres en tan solo 5 euros. Así que no las dejé escapar. Mi intención es, si más para adelante ven Wallapop piezas de otros personajes, sumarlas también, porque quedan muy bien en los huequecitos que se van dejando entre estatuas. Y la verdad que son muy chulas y si las consigues a un precio económico pueden quedar muy bien en vuestra colección. Y bueno, para que podáis ver cómo quedan expuestas tanto la estatua de visión como estas portadas de cómic que os he enseñado, pues mirad qué chulo quedan aquí puestas en esta estantería alta. Como veis aquí falta una estatua y es que como sabéis son muy tiquismiquis. Y cuando sé que una estatua que me está por llegar va en hueco lo dejo libre. Igual pasa en este otro hueco que estoy esperando una cosita que va a ir para ahí. Y bueno, tenemos aquí también el Galactus que os enseñé en el pasado vídeo. Y mirad qué chulo queda en conjunto esta visión con las tres portadas de cómic en 3D que os he enseñado. Una cosa muy importante a la hora de exhibir esta visión, perdonad la luz, pero es que precisamente estas bombillas de esta zona no alumbran demasiado. Pero mirad qué chulo queda el ponerlo un poquito ladeado, no de frente, para ver ese efecto de los pies atravesando la pared. Una estatua a la cual es muy recomendable, que espero que si os gusta la visión suméis a vuestra colección. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo podéis dejar vuestro like. Suscribíos al canal si no estáis suscritos, darle a la campanita para estar siempre on fire con nuestros vídeos. Y así Youtube os avisará por una notificación cada vez que subamos uno. Compartid este vídeo donde queráis y con quien queráis, grupos de whatsapp, redes sociales. Lo importante es que la gente nos vaya conociendo, que poco a poco el canal vaya más y poder mejorar día a día. Y bueno, ya lo sabéis, las galerías volverán al canal. Yo soy Juanjo, de estos mundos geek, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.